Buenas noches, después de tres años hemos visto al joven que está acusado de la muerte del héroe de Archena, de Juan Carlos Maya, que murió hace tres años, porque el único mal que hizo este hombre fue intentar que unos jóvenes no se peleasen en el hall de entrada del hospital de Molina. Hoy ha empezado el juicio, se lo vamos a contar todo lo que pasó entonces y lo que ha pasado hoy. Bienvenidos a Código 112. ¡Gracias! Ingresa en prisión provisional el profesor de la Escuela Taurina de Murcia. Está acusado de abusos sexuales al menos 10 de los alumnos. Fía infantil, corrupción de menores, coacciones, lesiones psicológicas... Como verás, todos son chavales... Esto es una escuela de valores, porque no solamente se enseña a torear. Que realmente deberían de encerrarlo directamente. Y si hay alguien más que supiera, que tuviera algún tipo de información, pues también. La semana pasada hubo un voraz incendio en un edificio de Molina. Esta semana en una vivienda de los Alcázares. ¿Qué hay que hacer cuando un fuego está en el interior? Vamos a hablar con expertos del Consorcio de Bomberos en Incendios Explosivos. Ha habido una explosión de gas. Pues asomé al balcón, no veía nada, la gente chillando, que salir de ahí, fin. La situación ha sido en un primer momento tensa. Pues estábamos aquí en casa cuando ha sido la explosión. Y nada, hemos tenido que salir corriendo todos, con la niña. Fue un insulto muy grande, muy grande. El levantarnos, asomarnos, temblar toda la casa y salir y disparar. Un bombero que se ha precipitado al vacío desde un sexto piso, la planta del incidente. Y ahora les vamos a contar lo que ha pasado en un bar de Murcia, porque hasta ahí tuvo que llegar la Policía Nacional, puesto que dos hermanos marroquíes estaban ahí tomando café tranquilamente después de huir desde Italia por un crimen, un homicidio. Al parecer los hechos ocurrieron a finales de agosto, cuando estos dos hermanos apuñalaron en el abdomen, de una manera mortal, a un hombre en Italia. Les dijeron que habían encontrado ahí dos hombres con una mujer, con dinero y drogas y tal y cual. Sí, dice que se han puesto ahí a tirar los pasos y de todo. Quería salir corriendo uno. Y Ramón Jiménez, alias El Guacho, se enfrenta a 19 años de cárcel, hasta 40. Llega a pedir la acusación particular por la muerte del héroe de Archena, de Juan Carlos Maya. Vamos a ver el resumen. Vamos un segundito a publicidad y a la vuelta empezamos con todo. ¡Primo, Anuel! ¡Me ha dado hasta la muerte! Él va, ataca a las chicas. Esta persona, Juan Carlos, es una actitud heroica. Intenta impedir esa agresión, lo coge por detrás, Ramón se zafa y, claro, acepta varias puñaladas. Y él sale inmediatamente corriendo y él desconoce el resultado mortal. Ha habido una explosión de gas. Me asomé al balcón, no veía nada, la gente chillando, que salir de ahí, fin. La situación ha sido en un primer momento tensa. Pues estábamos aquí en casa cuando ha sido la explosión y nada, hemos tenido que salir corriendo todos por la niña. Un insulto muy grande, muy grande. El levantarnos, asomarnos, temblar toda la casa y salir disparar. Un bombero que se ha precipitado al vacío desde un sexto piso, la planta del incidente. Son las terribles imágenes de una noche muy larga en Molina de Segura. Fue durante la madrugada del 8 al 9 de septiembre. Una terrible explosión dejaba esta imagen. Llamas saliendo por las ventanas delanteras de un sexto piso y por el patio de luces del mismo inmueble. Dentro del patio, un vecino graba cómo la pared del piso ha volado y al fondo del patio una luz indica dónde estaba un bombero que cayó al vacío sufriendo múltiples fracturas. Varios compañeros suyos después pudieron inmovilizarlo en una camilla y lo rescataron. Fue ingresado en la UCI. En total los salidos fueron 11, dos bomberos y nueve vecinos, incluyendo la dueña del piso donde se originó el incendio. Se trata de una mujer de 54 años que sufrió quemaduras en la mitad de su cuerpo cuando regresó a su piso a salvar alguna de sus pertenencias. Tuvo que ser ingresada también en la unidad de quemados. Todavía se desconoce el origen del incendio, pero sí sus consecuencias. Fue tremendo. Además me voy a urgencia porque del susto yo pensaba que era mi piso, era mi casa, pero no. Nada de tiempo a nada, es con el pijama. Ahora acabamos de subir y podés ponernos la ropa y bajar. Hasta que no valoren lo que es del quinto para arriba no podemos hacer nada. De hecho, fíjense dónde llegaron los marcos de las ventanas del piso, donde se originó esa explosión. Los marcos están a unos 150 metros de distancia. Así de fuerte fue la deflagración que hizo saltar por los aires incluso algunas de las paredes de ese sexto piso. Un bombero que se ha precipitado al vacío desde un sexto piso, la planta del incidente. Y también tenemos una persona que ha sufrido lesiones todavía indeterminadas, que es la moradora de la vivienda donde se ha producido la explosión. De hecho, esa persona, ese bombero, fue el que peor parado salió en cuanto a terribles heridas que sufrió. Se introdujo en la vivienda después de la explosión. Mientras él buscaba supervivientes, se introdujo en la cocina, donde se produjo precisamente esa deflagración. Y había volado una de las paredes. Debido al humo, no vio que estaba abalanzándose al vacío. Los compañeros de David Martínez, el bombero herido, y la sociedad en general están agradecidas con él y con el colectivo de bomberos por la labor que hacen y que hicieron esa noche. Por eso, sobre un casco quemado, fruto del trabajo, le desean su pronta mejoría. El edificio muestra por dentro la violencia de las llamas y de la explosión. Por un lado, se ve la devastación del piso donde comenzó todo y cuyo origen se está investigando. Como decimos, se aprecian no solo las paredes destruidas, sino también la marca del fuego y del humo en gran parte de la estructura. Ahí lo están viendo. Los peritos visitaron el inmueble y, con la ayuda de los bomberos, los vecinos pudieron volver a los pisos. ¿Han dicho que no había destruido, verdad? Sí, las han subido los bomberos, han acompañado a los bomberos. Han visto si se podía ya estar aquí y nos han dejado ya estar aquí. Polvo y eso, el olor que hay, sobre todo polvo. Todavía agradecemos la gracia a Dios que nosotros no tenemos la magnitud que han tenido los demás vecinos, pero vamos, que nosotros somos tabique con tabique con esta mujer y ha sido un destruo. Pero es que esta semana hemos tenido otro incendio en otra vivienda y por otra explosión. Ha ocurrido en Los Alcázares. Así ha quedado la casa tras el fuego provocado por la explosión, al parecer, de una batería. A las 9 de la mañana de ayer, un fuerte estruendo alertaba a los vecinos de la explosión. El origen del fuego ha podido ser la batería de una silla eléctrica. En tan solo media hora se han extinguido las llamas, sin lamentar daños personales. He oído como una explosión y la gente empezara a decir que llamaran a los bomberos. Me ha asomado y he visto salir el humo. Una silla de esta, un carrito de estos de minusválido que le había explotado la batería. El hijo vive en otro sitio, en otra vivienda, pero estaba aquí con ella para que no estuviera sola porque tiene poca movilidad y eso, y entonces estaba la nuera y la torneta. Con el carrito ese de minusválido que lleva batería. Muy bien, era batería. Bichosa. Y ha venido porque tiene un civil, y ha venido la ambulancia, y ha venido tal, y la han cogido y la han calmado porque la mujer estaba, que le daba un ataque de eso. ¿Cómo actuar cuando hay que salvar vidas y no ves a causa del humo? ¿Cómo mantener la calma, por ejemplo, cuando las personas quieren salir corriendo? Pues para hablar de este tipo de sucesos y cómo actuar, nos acompaña el cabo de bomberos del Parque de Molina. Hablamos con Juan Francisco Avellán. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Hablábamos de incendios, el terrible de Molina o este más cercano de los Alcáceres. ¿Cómo hay que actuar, por ejemplo, o mejor aún, ¿qué tipo de complicidad tienen este tipo de incendios cuando son en interior? Pues nosotros cuando nos avisan, nos avisan en un incendio de vivienda. Entonces nosotros llegamos al lugar y nos podemos encontrar cantidad de causas del incendio. No podemos encontrar que hay algo por medio, que es el gas, podemos encontrar luz, podemos encontrar aerosoles, podemos encontrar cantidad de cosas que nos causan algún añadido a la extinción de ese incendio. Porque, por ejemplo, pese a que haya llamas, se puede ver algún tipo de concentración de aerosoles o de gases que incluso con vuestro trabajo, vosotros ahí delante, puede aquello desflagrar. Efectivamente, nosotros no sabemos lo que hay dentro de una vivienda. En el trayecto intentamos recabar toda la información posible para que nosotros nos atengamos a una actuación limpia. Pero claro, cada vivienda esconde dentro de la puerta, no sabemos lo que hay. Siguiendo por esa línea y al margen, por ejemplo, de las complejidades que surjan en el momento, cuando llegáis, por ejemplo, a un incendio de interior, una vivienda, por ejemplo, en estos casos que hemos visto recientemente, ¿cómo actuáis, cómo os preparáis, cómo atajáis el fuego? Sí, nosotros normalmente en un incendio de vivienda vamos dos equipos y cada equipo está protocolizado. Uno se dedica a la extinción y otro se dedican al rescate. Evidentemente, cuando llegas al lugar no ves absolutamente nada. Si está el fuego muy confinado, el humo te deja totalmente sin visibilidad. Entonces, utilizamos algunas herramientas para eliminar ese humo e intentar atajar el incendio. Pero a la vez, el otro equipo está ya intentando lo que es la localización y evacuación de la víctima. Claro, porque no se sabe si hay personas dentro o si no hay. Pero hablaba de herramientas para trabajar. ¿Cuáles, por ejemplo? Sí, llevamos normalmente, bueno, a partir de nuestro EPIC total, llevamos también una cámara de visión térmica que te localiza la persona. Si no hay mucho calor, te localiza la temperatura o muestra un rango de temperatura de dónde está la llama, dónde puede estar la víctima y todo ello. Y luego también utilizamos algo que es un ventilador, lo que viene a ser un ventilador. O un ventilador, ¿no? Un gran ventilador, efectivamente, un ventilador para bomberos, para entendernos. Entonces, le metemos aire a presión y entonces eso lo que hace es desplazar el humo. Entonces, una vez que va desplazando el humo, nosotros vamos acompañando al aire limpio. El aire limpio hace que nosotros tengamos visibilidad. Porque te aseguro que cuando entramos a cualquier vivienda, aunque no haya llama, aunque solamente haya humo confinado, no vemos ni esto. Claro, los cascos protegen, pero no llevan esa visión propia de las películas. Ahí tienen que seguir ustedes sobreseguros. Exactamente. Nosotros vamos ayudados por el aire limpio. Hablaba de empujar el humo. El humo muchas veces causa quizás más daños que las propias llamas. Por ejemplo, en casos así, con incendios de interior o edificios. Este tenía 77 viviendas, el de morirán de seguras y 77 pisos. ¿Qué tienen que hacer los moradores? ¿Tienen que salir corriendo? ¿Tienen que salvar la vida? ¿Cómo actuar? ¿Qué consejos hay que dar en estos momentos de tantísima tensión? Sí, yo he dicho algo muy difícil de entender. Nosotros empujamos el humo, pero cuidado. Nosotros dirigimos el humo hacia una salida que no le produzca a los moradores algún tipo de incidente. Por ejemplo, si hay mucho humo, nosotros lo primero que tenemos que hacer es dirigir el humo hacia un lugar, evitando que cualquier persona que viva en el edificio pueda llegar y tragar ese humo. Porque no nos equivoquemos. El peor peligro que tiene un incendio es el humo para una persona. Antes que el calor, vamos. Lo típico, hay que evitar, por ejemplo, escaleras y ascensores. Y eso son varias plantas, ¿no? Claro, claro. Lo primero que hacemos nosotros es avisar a todo el mundo que no salga de las casas. Que no salga, que se confinen en sus casas. ¿Por qué? Porque nosotros atajamos el fuego desde el interior de la escalera y desde el exterior. Nosotros los dos equipos vamos totalmente sincronizados y evidentemente, pues si tiramos desde el interior, desde el exterior no tira. Porque si tirasen desde el exterior hacia el interior agua, estoy hablando de tirar agua. Lo que produce es un efecto invernadero, bueno, invernadero, una olla a presión. Aire caliente, perdón, agua caliente, evapora y nos cuece. Entonces siempre vamos sincronizados. Eso. ¿Dificulta la respiración, imagino, estar ahí? Nosotros vamos con equipo autónomo, nosotros vamos protegidos con todo, con todo nuestro equipo de protección. Pero claro, la temperatura que se coge desde un metro y medio a 20 centímetros puede variar 300 grados fácilmente. Dígame una cifra, ¿qué temperatura se puede alcanzar en un piso, en un incendio, qué carga calórica? En un piso con una carga calórica que, hablemos de muchos enseres, puede llegar a alcanzar 350 grados fácilmente, a medio metro. Si vamos bajando, nosotros normalmente vamos agachados, muy agachados. Decía a las personas que se confirmen en sus casas, algún consejo más, por ejemplo, de las toallas siempre se ha recordado. Sí, las personas que tengan que abandonar sus casas porque está ardiendo, lo que deben de hacer es ir cerrando puertas. Cuantas más puertas cierren, mejor confinan el incendio. Y eso atrasa el incendio 5, 10, 15, 20 minutos fácilmente. E incluso puede llegar a extinguirlo. Todo eso, si la posibilidad de salir de casa se da, si no se da esa posibilidad, se tienen que confinar ellos dentro y desde una ventana pedir socorro. Cerrar la puerta y pedir auxilio. Cerrar la puerta, taparlo por donde pueda entrar, que suele ser por arriba o por bajo. Si tienen mantas, perdón, toallas mojadas, mejor que mejor. Y siempre a una ventana, que desde la ventana así accedemos nosotros. Juan Francisco, con más de 300 grados, ¿qué piensa uno dentro del equipo? ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Qué pensáis o qué sentís en esos momentos? Que hace mucho calor. Bueno, es una obviedad, claro está, pero te está jugando el tipo. Sí, nosotros lo que intentamos hacer es solucionar el problema cuanto antes si hay una persona en el interior. Eso cuanto antes, aún quemándonos nosotros. Si no, si no hay una persona en el interior, entonces ya nosotros trabajamos con más tranquilidad. Más tranquilidad quiere decir, pues bueno, vamos refrescando poquito a poco. Refrescando poquito a poco quiero decir que no llegas ahí y tiras con la lanza a chorro cuanto más agua mejor. No, al contrario, muy poquita agua. Vamos terminando, pero no me resisto. Juan Francisco, ¿por qué te hiciste bombero? Hace ya 24 años, va a ser ahora y bueno, pues siempre he llevado en el interior eso de soy muy movido, me gusta ayudar a la gente y siempre he tenido eso en el interior. Bueno, y un compañero tuyo que seguramente tiene esa vocación, David, que es el que se está recuperando de esas terribles heridas, quizá pueda estar viendo esta entrevista si tuvieras que dirigirle unas palabras, por ejemplo, mirando a esa cámara. ¿Qué le dirías a tu compañero que está un compareciente? Pues yo le diría, igual que todos los compañeros, que cuanto antes estés con nosotros, mejor. Equipado de bombero, mejor. Y otros te esperamos también en la bicicleta, que seguro lo vas a hacer tan bien como antes lo hacías. Pues seguro que sí, le mandamos también nosotros ese saludo y esa pronta mejoría que deseamos. Y a ti, Juan Francisco, muchísimas gracias por tus explicaciones. Te deseamos también suerte en cuanto a los incendios acometas. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Muchas gracias, muy amable. Nos vamos ahora hasta otro sitio porque la Guardia Civil ha detenido a dos personas en Barinas, en Amanilla, que tenían medio centenar de plantas de cannabis. Estaban en dos plantaciones que estaban muy bien escondidas. Una de ellas está localizada en un interior de un invernadero, lo que dificulta su localización. Y otra estaba escondida en una estructura de hormigón, lo que impedía que fuera vista también desde el exterior. De hecho, la segunda plantación de marihuana fue localizada en una finca, en el interior de una estructura de hormigón sin techar, que contaba con un sistema de riego. Efectivamente, son dos plantaciones totalmente diferentes, con dos propietarios totalmente diferenciados. Son dos varones vecinos de Avenilla, de edades de 34 y 37 años, a los cuales se le atribuye la presunta teoría de los delitos de cultivo y elaboración de drogas. ¡Suscríbete al canal! Como verás, todos son chavales... Esto es una escuela de valores, porque no solamente se enseña a torear, sino también a respetar, a pedir las cosas por favor, al fin. Hablaba de chavales en una escuela de valores para hacerlos hombres. Este señor al que veíamos ahí es el que ha sido detenido e ingresado en prisión como consecuencia de denuncias por abusos sexuales. El caso no ha dejado solo, que sepamos de momento, 10 víctimas que afirman que a día de hoy sufren aún daños psicológicos por los tocamientos. En el fondo, el que también ha salido dañado ha sido el mundo de la tauromaquia en Murcia. Porque el mundo del toro ha sufrido un terremoto con la operación Estoque. En la investigación de la Policía Nacional, que se ha saltado, entre otras cosas, con la detención de este profesor de la Escuela Taurina de Monce, ha acusado de delitos muy graves. El hombre era conocido y respetado en el mundillo taurino. Usaba, según sus víctimas, esta camilla que están viendo, hallada por la Policía Nacional en su casa, para dar masajes a sus pupilos, que acababan en tocamientos con la excusa de torrear mejor. Pero, ¿cuáles son los delitos a los que se le vincula? El que se le vincula con varios delitos contra la indemnidad y libertad sexual. Entre ellos, agresión y abuso sexual, pornografía infantil, corrupción de menores, coacciones, lesiones psicológicas... Una gran cantidad de hechos delictivos. Pero, ojo, que en este momento los investigadores tienen en su poder tres teléfonos del arrestado para analizar su contenido. El objetivo es comprobar si habría grabado y compartido alguno de los hechos por los cuales ha sido arrestado. El caso ha despertado una onda conmoción al conocerse algunos detalles de lo que habrían declarado las víctimas. La mayoría de los que han denunciado afirman que no lo hicieron antes por miedo a verse apartados de su sueño de ser toreros. Este hombre, que era una personalidad pública en el mundillo taurino murciano, ha participado en multitud de reportajes y ha hablado de su labor y de sí mismo. Ahora matizaremos lo que ha dicho sobre la escuela, sobre este individuo y su detención. Algunos de los episodios denunciados habría sido con alumnos de la escuela y otros con jóvenes promesas del toreo de fuera de la escuela. Algunos de estos hechos habrían tenido lugar en su propia casa, en un barrio de Murcia. Sus víctimas tienen edades entre los 11 y los 27 años. Algunos de sus vecinos no se lo llega a creer. Yo no lo he oído en la televisión, o sea que, vamos, yo lo conozco y no lo veo, pero bueno. Es que muchas veces nos engañamos uno a otro, o sea, no lo he visto nunca con alumnos. No. O sea, yo lo he visto por aquí, no vamos a durar esta, pero no. Lo veo muy difícil, los de 27 años lo veo muy difícil. Lo veo difícil, pero este señor, el profesor, no ha sido el único que ha sido detenido en esta operación. Y es que también ha sido arrestado un hombre de 51 años, trabajador de la escuela, y que al parecer había sido conocedor de los hechos que se investigan y no habría hecho nada. De hecho, se le acusa de omisión del deber de socorro. Se ha detenido también a una segunda persona por un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Se trataba de un trabajador que era, al parecer, consciente de los hechos delictivos que se estaban cometiendo y nunca lo puso en conocimiento de la policía. Se lo decíamos, la escuela taurina ha hablado, afirma que esto ha sido un jarro de agua fría y una desagradable sorpresa. En su junta directiva y a efecto de representación legal está el abogado José María Caballero Salinas. Afirma taxativamente que jamás se tuvo la más mínima noticia o queja de nada parecido a estos presuntos abusos. Una absoluta sorpresa, de pronto se produce una detención de la que tenemos conocimiento y, bueno, por unos hechos que eran absolutamente desconocidos, es decir, absolutamente ignorados, es decir, no existía ni la más mínima sospecha sobre particular y, por tanto, pues caen como un jarro de agua fría y, bueno, a ver qué pasa. Pero, ¿qué relación guardaba realmente este hombre detenido con la escuela taurina? Y, bueno, solamente eso. Y aquí, pues hay una persona que presta voluntariamente esa dirección técnica y, en principio, colaboradores, aquellos que pudieran querer venir. Este señor, como consecuencia de su afición taurina, en su joventud fue novillero, venía, como podía haber venido cualquier otro, a esta misma, como es una cuestión que ni hay relación laboral, ni hay ningún tipo de obligación horaria, ni hay ningún tipo de retribución. Bueno, pues el maestro Pepín, el diestro ceginero, ha declarado como testigo en esta causa. Lo ha hecho por teléfono porque está guardando cuarentena al haber dado positivo por coronavirus. Es el director técnico de la escuela e insiste en la misma línea, que está escandalizado con lo ocurrido y que no sabía nada de nada. Como decimos, el caso ha supuesto un mazazo para el mundo del toro. A nadie ha dejado indiferente la operación estoque, primero por los delitos tan graves y segundo por llegar al núcleo de la escuela taurina. Desde aficionados a publicaciones especializadas o asociaciones como esta de Calasparra, se han pronunciado para que todo se aclare y paguen a aquellos que sean culpables. Y llegó el día, tras varias jornadas de estar en calabozos, que el acusado hizo el paseillo que nunca quiso haber hecho camino de los juzgados. Mi cliente se declara absolutamente inocente de cualquier hecho indiciario que pudiera ser presuntamente delictivo y que a futuro pudiera ser calificado por el juez competente o la audiencia provincial como punitivo. Mi cliente se declara inocente, eso fue lo que nos informó su abogado. El detenido no respondió a las preguntas del juez, David Castillejos, ni de la Fiscalía, pero sí la de su abogado para decir que era inocente. El juez ordenó el secreto de sumario y lo envió a prisión provisional. En este caso, en segundo término, su señoría ha decretado el secreto de sumario. Por tanto, no hemos podido tener acceso a las diligencias que se están practicando. Restan otras diligencias que practicar. Y a la vista de los hechos que conoce su señoría, el Ministerio Fiscal se ha decretado un auto de prisión provisional sin fianza, de mi defendido, que, como he dicho en primer término, respetamos íntegramente y que rebatiremos con los medios procesales que tenemos a nuestra disposición para intentar que, por lo menos, su situación sea de libertad provisional con aquellas medidas que se adopten a futuro y que sean menos restrictivas que esta medida que es la más excepcional. Y de esto, ¿qué se opina en la calle? ¿Qué opinan los vecinos de este mismo señor detenido? Si el juez considera que tiene que estar en prisión y los abusos son reales, pues me parece bien. ¿Qué quiere que te diga? La casa de cabeza, eso... Al siglo XXI que estamos y pasen esas cosas... Pues una barbaridad. Pues se lo hemos comentado al mediodía en casa, que realmente deberían de encerrarlo directamente. Y si hay alguien más que supiera, que tuviera algún tipo de información, pues también. Y después de esto, su ingreso en prisión, ¿qué dice la escuela taurina? Pues personarse como acusadores, también contra su antiguo colaborador. Al menos, eso es lo que están estudiando. Ahora lo que tengo que hacer es valorarlo con la junta directiva de la escuela y determinar qué es lo que se va a hacer. Probablemente sea personarnos como acusación particular. El problema de esta operación es toque, así se llama, y que cuelga como una espada de Damocles, es que a lo mejor la lista de víctimas podría aumentar. La investigación policial todavía continúa abierta. Hasta el momento, los compañeros del grupo de investigación han localizado a 10 víctimas, con edades comprendidas entre los 11 y los 27 años de edad. Ahora vamos a cambiar, en espera de novedades de este caso, con otros asuntos. Le vamos a contar una historia que le ha pasado a este señor y que le podría haber pasado a cualquiera que iba caminando por la calle, porque tres perros de raza peligrosa, de raza boxer, se le abalanzaron y le agredieron. Son las que van a ver ahora algunas de las heridas que Antonio sufrió hace una semana y media en Molina de Segura. Paseaba junto a su mujer, ahí la ven, cuando los animales que iban sin bozal se abalanzaron sobre ellos. Antonio llegó a temer por su vida. Ver algunos de los mordiscos de los animales, heridas graves que han hecho que Antonio pierda un bíceps. Tengo este brazo, que aquí no lo puedo, no puedo hacer fuerza ninguna con él, cojo cualquier cosa, una manzana que coja, enseguida la tengo que dejar porque me transmite unas sensaciones que ve. El ataque fue el pasado martes, cuando aprovechaba que había refrescado para pasear junto a su mujer por la pedanía de los varientes en Molina de Segura, donde tienen una segunda residencia. Acababan de despedirse de una amiga cuando los perros se abalanzaron sobre ellos. Vieron para nosotros, empezaron a abrir la boca, enseñaron los dientes y a gruñir, y yo pues me puse entre mi mujer y ellos. Una posición que convirtió a Antonio en su presa. Perdí la noción de todo, noté que me mordían en la cabeza. Y yo ya pensé ya lo peor, digo ya está, la cabeza ya me liquida. Él perdió la noción de lo que ocurría y su mujer contempló la escena como si se tratara de una película de terror. Temiendo pues lo peor, porque ya lo que me habían hecho a mí no me dolía, es que no me dolía, yo lo que quería es que lo soltaran y que vinieran a buscarnos en helicóptero, en lo que fuera, porque yo veía que él se desangraba, que se le iba la vida. Los perros sin bozal se habrían escapado de la casa de un vecino y no entienden cómo pudieron comportarse así. Lo único que dijo en aquel momento es que se le habían escapado. Antonio ha estado varios días ingresado en el hospital y ha tenido que someterse a tres operaciones. ¡Anuel, primo! ¡Primo, Anuel! ¡Me ha dado hasta la muerte! ¿Qué policía va aquí? Venga, vámonos. Muchas gracias. ¡El lono! ¡El lono! ¡El lono! ¡El lono! ¡El lono! ¡Todos estamos activos! ¡Todos estamos activos! Estamos activos. La tarde del 2 de mayo de 2017 Una chica esa que veían correr detrás del furgón Pues tuvo una pelea con otras tres chicas Esas tres chicas fueron al hospital de Molina de Segura A hacerse un parte médico porque querían denunciar a la primera La primera, la que corría, es la hermana del guacho Ramón Jiménez, como así lo llaman Y lo que hizo Ramón fue ir a su casa Y coger un cuchillo de 9 centímetros de hoja Hoja de sierra e irse para el hospital A las 5 de la tarde del martes Unas chicas se citaron para pelearse Entre ellas María, la hermana del guacho Se llevó la peor parte Yo he quedado con unas chicas para pelearme Con una zagala Y he ido yo sola a pelearme Entonces habían cuatro mujeres Y me han pegado una paliza entre dos Me he ido para abajo y he visto a mi hermano Y le he dicho, hermano, me han pegado una paliza Y se ve que mi hermano ha venido Y yo no sabía nada y ha pasado todo eso Se ve que la ha apuñalado aquí en el hospital Sus agresoras acudieron al hospital para obtener un parte de lesiones Hasta allí se dirigió el guacho para defender a su hermana Armado con un cuchillo de cocina La mala suerte hizo que Juan Carlos, de 46 años y archénero Estuviera en urgencias por unas molestias de su hijo Intentó mediar entre el guacho y las agresoras de su hermana Pero este le dio una apuñalada y huyó Juan Carlos murió en el acto Familiares y personal sanitario Necesitaron la ayuda de los psicólogos de Cruz Roja Este señor ha sacado un cuchillo Y ha agredido De una manera tan fatídica Que la apuñalada ha sido fatal Un amplio dispositivo policial Peinó el municipio durante las siguientes horas Una patrulla de la policía local Lo localizó en un coche con sus padres Fue arrestado y entregado en comisaria Aquí vemos a los agentes justo después de entregarlo Una tragedia irreparable Y sin justificación debido tan solo A que Juan Carlos intentó mediar En una pelea Ese episodio Que protagonizó este joven Fue filmado y grabado por las cámaras De videovigilancia del propio hospital De Molina de Segura La grabación solo se conoce De momento o de esa grabación Solo se conoce estos cinco fotogramas En los primeros se ve a Ramón Jiménez Que viste ahí de blanco Como pega a una de las chicas Con las que se había peleado su hermana Una de ellas incluso le intentó pegar con un extintor Y ahí ven a Juan Carlos Intentando frenar al guacho Y como este lanza el puño Donde tendría el cuchillo Aquí se le ve justo Hiriéndolo en el muslo Aunque le hirió en tres ocasiones En el muslo, en el hombro y en el pecho Fue esta última, la del pecho La que le causó la muerte En pocos minutos Yo solo puedo objetivar una apuñalada Yo soy el que asistió al paciente Y yo no puedo objetivar Más que una única apuñalada Que sí que es cierto Que tuvo la mala fortuna De que resultó mortal Para el paciente Suponemos que tocó pulmón Con casi toda certeza Que tocó pulmón Y precisamente algún gran vaso Que fue lo que hizo que fuera Tan fulminante El desenlaceo del paciente Entra consciente Y nos damos cuenta De que pierde el nivel de conciencia A un ritmo vertiginoso Comenzamos con todas las maniobras De reanimación A coger una vía A intentar solucionar Todos aquellos problemas vitales Que se le estaban produciendo al paciente Y en el espacio de 7-8 minutos Nos damos cuenta De que ha fallecido De forma irreversible La muerte de Juan Carlos También llamado el héroe de Archena Conmocionó a toda la región de Murcia Se guardó un minuto de silencio Tanto en su archera natal Como en la asamblea regional Para condenar el crimen Su entierro fue multitudinario Fue despedido Ahí lo están viendo Con ovaciones Y con muchas lágrimas Dejaba dos hijos Y una mujer destrozada A su viuda Los vecinos de Archena Y sus amigos No eran capaces De creer esta tragedia Lo que le había pasado A Juan Carlos Pues imagínate Una persona que está contigo Por la mañana Y por la tarde Va a esperar a su hijo Y te comentan Que ha muerto Y pues destrozado Dos Ha dejado a dos hijos Y a una viuda Y la impotencia De que no hemos perdido La moralidad Y el respeto Hacia las personas Muy desconcertado Yo todavía no me lo creo La verdad No me lo creo Porque ha sido vecino mío Y ha ido conmigo Al colegio Y hemos sido como hermanos El que tampoco se lo creía Era el propio Guacho Ramón Jiménez Que cuando fue detenido Fue informado Solo entonces De que había causado La muerte A un hombre Fue detenido Como decimos Y llevado a los juzgados De Molina de Segura Así fue recibido Allí Así A su llegada Había mucha tensión Fue enviado a prisión provisional Y hasta hoy Que le hemos vuelto a ver En el juicio Con jurado popular Han pasado más de tres años En los que ha estado Por varias cárceles españolas Hoy por fin Ha declarado Y ha dicho Que no quería matar a nadie Que se le fue de las manos Que había consumido droga Y que estaba muy nervioso Aquella tarde Por todo ello Ha dicho Que está arrepentido Y ha pedido perdón En varias ocasiones Durante la jornada De esta mañana Su confesión Podría favorecer Algún tipo de rebaja En la condena La fiscalía pedía para él 12 años Por la muerte de Juan Carlos Y 7 por el intento De matar a la chica La acusación particular Llegaba a pedirle Hasta 40 años Al dueño de esas manos Ante esta situación Se podría rebajar La condena A 13 10 por la muerte De Juan Carlos Y 3 por la tentativa Es lo que ha transmitido En todo momento Arrepentimiento Estaba tranquilo Con ganas Han pasado más de 3 años y medio Él quería expresarse públicamente Pedir perdón Que es lo que ha hecho A la familia Decir que ese día Nunca fue su intención Entrar de esa forma En el hospital De Molina de Segura Había consumido drogas Es una persona Que está diagnosticada De muy impulsiva No es capaz De ponderar sus actos Tiene moderadamente Disminuida Su capacidad volitiva Y entró en esa vorágine A raíz de la agresión A su hermana Y no No pensó No era una persona racional Y bueno Causó El trágico fallecimiento Y lo ha reconocido Y ha mostrado Su arrepentimiento No lo explicaba Su abogado Pero ahora que esperar Al final A la sentencia Para saber Qué es lo que le cae Cuando se reduce la condena Sin embargo Hay otro factor Muy relevante Y es la indemnización Que se reclama Para la familia De la víctima Una vez que Como tenemos Como ha sucedido En el día de hoy Se ha producido La confesión Y el arrepentimiento Y podemos adelantar Que en cuanto a la pena Habrá modificaciones Y en cuanto a la calificación Respecto a la responsabilidad civil Bueno Como sabemos La empresa que explota La actividad del hospital Está llamada Como responsable civil Subsidiario Se discute Una responsabilidad civil Entre 520.000 Y 700.000 euros En la medida que Mi cliente Ramón Es insolvente Es muy importante Determinar Si el hospital Si esta empresa Es responsable Civil Subsidiario Pero es una cuestión Que tiene que decidir El magistrado El caso es que El juicio se va a reducir Pero va a continuar Unos días Lo que ya sabemos En estos momentos Es que Ramón Jiménez Ya forma parte De nuestro fichero 112 Ramón Jiménez Guacho Autor confeso Del homicidio Y ahora nos vamos A otro municipio Porque en Piego La Guardia Civil Investiga una muerte En extrañas circunstancias La de un hombre De 60 años Que apareció muerto Con heridas de cuchillo En la cabeza Los vecinos de Piego Se reunían A las puertas Del sanatorio En la tarde del miércoles Éramos amigos De toda la vida Ocurría todo Solo un día antes Un vecino estupendo Una familia buenísima Si es que La verdad Es que no tiene una explicación La familia comenzaba Comenzaba a preocuparse A eso de la una De la tarde Del martes Salieron en su busca Y luego Lo encontraron Por la tarde Hasta que finalmente Hallaron el cuerpo En una zona Donde él Acudía casi a diario Según fuentes Cercanas a la investigación Encontraron el cadáver Con heridas de arma blanca En la cabeza Cerca de un cuchillo La Guardia Civil Ha abierto una investigación Se hacen muchos comentarios Y luego al final No se sabe cierto lo que Y no descarta Ninguna hipótesis Esta semana La Policía Nacional Ha detenido A los presuntos asesinos De un hombre Que fue acuchillado En Italia Como si fueran Sicarios propios De la mafia Los dos arrestados Habían cometido Un crimen Y habían huido Saliendo del país Sin embargo La policía española Recibió un aviso Y actuaron rápidamente Al parecer Los hechos ocurrieron A finales de agosto Cuando estos dos hermanos Apuñalaron en el abdomen De una manera mortal A un hombre En Italia Estos dos Huyeron aquí a España Y se escondían en Murcia La detención Fue muy pintoresca Y a la vez Muy española Fueron pillados En un bar Estaban tomando café A media mañana Cuando los agentes Cayeron sobre ellos Fue este pasado lunes Había una sospecha Muy fundada De que ese mismo lunes Iban a moverse De sitio Pero les pusieron Las pulseras de plata Les dijeron Que habían encontrado Hay dos hombres Con una mujer Con dinero Y droga Y da igual Ya no sé Que ahí en ese bar Pasó eso Pero ya no sé más El local Es conocido El conocido bar De la plaza De San Agustín Según los vecinos Nadie allí Podía imaginar Nada parecido Y la sorpresa Fue mayúscula Cuando acudió Este programa Casualmente Estaban cerrados Porque cierran Algunas horas Por la tarde No como la policía Sí, pues los investigadores Seguían el rastro De esta pareja De uno de ellos Y consiguieron dar Con los dos detenidos Los cuales en una maleta Transportaban Casi 35.000 euros El amor está en el aire Como dice la canción Y eso lo captaron Los policías italianos Que siguieron A la pareja De uno de ellos Hasta Murcia Por eso lo pudieron detener Y encontrar 34.700 euros En sus maletas ¿Podría ser ese el pago Por esa muerte Con arma blanca? Pues de momento No lo sabemos Lo que sí sabemos Es que para poder Realizar el registro Los policías Españoles tuvieron Que cambiarse de acera Justo en el edificio De enfrente En unos apartamentos Turísticos Allí se alojaban Los hermanos marroquíes Buscados Y la pareja De uno de ellos Llevaban allí Una semana Sí, estaban En el bar de abajo Y mi primo También estaba Desayunando Enfrente Y lo ha visto Como lo han cogido Y todo eso En una movida, ¿no? Sí, dice que se han puesto Ahí a tirar los pasos Y de todo Quería salir corriendo A las 12 o así De la mañana Los vecinos Desde el primer ¿Llevaban mucho tiempo aquí? Por lo que dicen Por aquí Por el barrio Llevaban una semana O así ya por aquí Decían que tenían Mucho dinero En efectivo Y tenían droga Siempre se quedaban Uno en el balcón Mientras el otro Bajaba a comprar Lo que sea Siempre se quedaba Uno en la casa Pues esto Lo que ha dado Esta operación Y esto Es lo que ha dado Este programa Es lo que nos dejan De momento La próxima semana Vamos a hablar De otros asuntos Por ejemplo Otra detención De otro fugado Estamos viendo Las imágenes Del arresto De un hombre Que estaba en Ciutí Esta misma mañana Y ha sido detenido Por un amplio Historial delictivo Historias como esta Las contaremos En detalle Pero será La próxima semana Hasta entonces Ya saben lo que decimos aquí Que para cualquier suceso Código 112 Mucho ojo La próxima semana Y Gracias por ver el video.